Ella es buena pero le gustan los malos Si te soy sincero yo por ella jalo Me tiró diciéndome que la dejaron Es otra más que con su corazón jugaron Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso Y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted Si me colabora Le voy a dejar saber a ese man Que ya no está sola Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso Y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted Si me colabora Le voy a dejar saber a ese man Que ya no está sola Mi amor avísame si acaso te incomoda Pa' reventarlo y que sepa que no está sola Yo te hablo claro yo no brego con pistola Pero tengo el respeto de los que controlan Tú eres hermosa, mami, dime por qué llora Que ya ríe a mi señora Y enterrarlo ahora La beso y la piso La beso y la aprieto A él no le interesa 100,000 Es el man que ya no está sola Alguien hace muy Britney A ese bandido que le hizo Ay All Sky Hayca 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 Mike Hayca Hayca Esto es una combinación única en su clase, baby Las estrellas siempre andan juntas La casa blanca en sociedad de color de oro One World